... Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles con 9 grados de temperatura a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM, por Señal Abierta 6.1, también por YouTube y por TV Ciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente cómo vendrá esta jornada y las venideras según el pronóstico de meteorología que tenemos acá, que viene de frío, porque de los 9 grados que tenemos ahora se va a extender a 13 sobre el mediodía. El cielo estará algo nuboso, heladas agrometeorológicas para esta jornada y ya les adelanto que también para las siguientes. Mañana jueves 4 de julio o las temperaturas extremas, vean la mínima, un grado para el aire metropolitano, la mínima, 12 grados la máxima, también el cielo estará algo nuboso con perspectivas de heladas en la mañana agrometeorológicas. El viernes 5 de julio, sol pleno, pero las temperaturas seguirán frías, 2 y 10 grados según el pronóstico de meteorología para esa jornada, sin perspectiva de lluvias y también heladas en la madrugada. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunas tienen que ver con la campaña, porque ayer se reunió en la sede partidaria la fórmula del Frente Amplio, Yavandu Orsi, Carolina Cose, también fue su primera reunión de trabajo con la participación del presidente y vicepresidenta del Frente Amplio. Bueno, allí iban a instalar su comando de campaña y acordaron las principales líneas de trabajo. También vamos a estar hablando del CASMO, porque, bueno, una ordenanza firmada en las últimas horas por el Ministerio de Salud Pública, por la ministra Karina Rando, íntimo al CASMO a subsanar sus problemas financieros en un plazo de 10 días o será intervenido por la autoridad sanitaria. El desempleo en mayo cayó medio punto porcentual con respecto a abril y se situó en 8,5% a nivel nacional, según informó en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística. Complicado para el trabajo. Los expresidentes José Mujica, Julio María Sanguinetti, coincidieron en un foro sobre integración regional. Reclamaron a los dirigentes de la región mayor voluntad política justamente para impulsar mecanismos de integración entre los países. Julio es el mes de la afrodescendencia y por eso vamos a estar hablando en la entrevista central de esta edición con una representante de Mundo Afro. Estamos hablando de Verónica Villagra para saber, bueno, cuáles son los desafíos de este mes de la afrodescendencia, pero también de todas las personas afrodescendientes de nuestro país y del mundo que, bueno, cuando hablan de pobreza en Uruguay, tiene cara de mujer, de niña y de afrodescendiente. Uno de los temas que vamos a hablar, pero también van a haber actividades conmemorativas y de todo tipo para celebrar culturalmente el aporte de la cultura afro en nuestro país. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Ven por dónde circular, por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MB de Transporte para seguir en tiempo real. Cualquier cambio en la circulación está cargadita el ingreso a Montevideo allí en los accesos y se ve por el reflejo de los camiones, bueno, que está saliendo el sol. Que día a día, segundo a segundo, vamos ampliando esa capacidad de luz. Bueno, les adelantamos que Villar de Bot, desde San Martín hasta Arena Grande, el corte será hasta las 15 horas por trabajos de poda y Donizetti, desde Verdi hasta Espinoza, el corte será hasta las 5 de la tarde. No se podrá circular por Ana Monterroso, desde Joaquín de Salterain hasta Miguel del Corro, también hasta las 5 de la tarde y Juan Rodríguez, desde Chana hasta Rodó, tampoco se podrá circular hasta las 2 de la tarde, donde quedará liberado, porque, bueno, se van a hacer tareas de hormigonado en esa cuadra. Lindo ver el amanecer ahí, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el desarrollo informativo, la fórmula presidencial del Frente Amplio, integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cose, tuvo su primer encuentro en la tarde de ayer, en la sede del Frente Amplio, allí en la calle Colonia, para organizar un poco el trabajo de lo que va a ser de cara a la campaña de octubre. El encuentro, como dijimos, participaron además el presidente y la vicepresidenta de la coalición de izquierda y ya pidieron ser recibidos por el Secretario Ejecutivo de la Fuerza Política, ya como fórmula presidencial. Es una campaña que va a ser intensa, que estamos muy entusiasmados, la militancia está muy entusiasmada y, por supuesto, nosotros también. No existen matices en cuanto a lo programático, sí hay énfasis que cada uno de nosotros marcó en la campaña, incluso tuvimos equipos que trabajaron en el pienso, en la reflexión y en cómo podemos aterrizar. Por supuesto que esto es uno de los temas que vamos a tener que abordar con los equipos de trabajo, hay equipos que ya vienen trabajando desde mucho tiempo a nivel de frente o a nivel de lo que fueron nuestras campañas, o sea que dentro de los temas que tendremos que hablar con el Secretariado y con la propia presidencia del Frente es reeditar los grupos de trabajo o editar grupos de trabajo donde se empiecen, sí, a partir de ahora, a definir no solo las líneas que ustedes nos preguntaban, sino también ir después a fondo con el tema de los contenidos. Ahora son reuniones de trabajo y de ajuste de equipos, pero no va a pasar más de 10, 15 días donde ya empezamos a anunciar la estrategia. Yo diría que la estrategia es esta, el Frente Amplio unido, trabajando paso a paso y sin pausa. Yaman Duorzi también se refirió al plebiscito sobre asuntos previsionales. El Frente Amplio está analizando el tema y va a seguir analizando, el Frente ya tomó decisiones, nosotros adherimos a la decisión que tomó el Frente, hasta que no tome otra decisión, seguimos la misma línea, que es aquella de la libertad de acción, pero sabemos que son temas que se siguen analizando y que tenemos que estar atentos. ¿Posible futuro gobierno del Frente Amplio sería lo mismo que se aprobara o no la reforma? Evidentemente son decisiones de carácter legal que cambian en la realidad, o sea que hay que hincarle el diente y a su momento cuando instalemos el equipo de trabajo veremos. Bueno, y sobre este tema fue consultado el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que dijo que de aprobarse la reforma previsional que impulsan las organizaciones sociales, sería tremendamente negativa, hablando de sus consecuencias. Además sostuvo que el Frente Amplio aún no tomó posición única al respecto porque el PIT-CNT tiene un peso muy fuerte y también desencadenante, dijo. Es un tema crucial, porque las consecuencias pueden ser tremendamente negativas. Si ocurriera una ratificación de ese plebiscito que aparte de tirar abajo un sistema de seguridad social que se ha reformado para equilibrarse nuevamente, para equilibrar las finanzas del Estado, lo cual estamos de acuerdo los dirigentes políticos históricos y todos los economistas de todos los lados. Si eso ocurriera, naturalmente sería tremendo desde ese ángulo a mediano plazo. Y a cortísimo plazo sería la quiebra del Uruguay previsible, del Uruguay que busca inversiones sobre la base de reglas de juego claras. Si confiscamos 22.000 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores y de las empresas que los administran, ¿cómo hacemos luego, Mujica, la calle, Sanguinetti, a salir a hablar a los inversores y a decirles que en el Uruguay háganlo con tranquilidad porque el Estado les asegura seguridad cubrida? ¿Y por qué entonces el Frente Amplio no unifica una posición única sobre este tema? Bueno, es una buena pregunta para ellos. Personalmente pienso que porque el PICNT tiene un peso específico muy fuerte, muy desencadenante, que si bien no se expresa en términos electorales, se expresa así en términos de poder. El dirigente de Cabildo Abierto y Ministro de Vivienda, Raúl Lozano, dijo que la fórmula del Partido Nacional presenta algunos desafíos. Se aseguró que será necesario apelar al diálogo debido a que en el pasado Ripoll cuestionó a Cabildo Abierto. Bueno, yo creo que es una fórmula distinta, es una fórmula que puede llevar a un desafío importante, pero por supuesto que nosotros respetamos mucho lo que son las decisiones de los otros partidos, como es en este caso. Bueno, yo pienso que justamente somos de partidos distintos, creo de que la negociación es la base democrática en la cual hay que dialogar, hay que hablar con ella en particular y con el resto de todos los que integran la coalición republicana. Por supuesto que vamos a tener visiones distintas en muchos temas y que tenemos que dialogar y llegar a consensos y llegar a acuerdos, que de eso se trata lo que es una negociación dentro de una coalición. Y vamos a seguir hablando de campaña porque el candidato a la presidencia por Identidad Soberana, Gustavo Salle, aspira a ingresar al Parlamento luego de que su partido quedara en quinto lugar en adhesión de votos en la interna del domingo. Su campaña continuará siendo foco en denunciar la corrupción y rechazar la Agenda 2030. Identidad Soberana, un partido recientemente fundado por el abogado Gustavo Salle, aseguró su participación en las elecciones nacionales de octubre con 4.658 votos. Nosotros casi duplicamos al partido independiente. Yo estoy muy contento porque, y el partido, y la militancia, fundamentalmente, usted sabe que todo esto no es posible si no es con la militancia. El próximo viernes salgo para el interior, en gira por el interior. ¿Por qué? Para el reconocimiento a los militantes, para el reconocimiento a los votantes del interior, que, proporcionalmente, votó más el interior que Montevideo. Aspiramos a gravitar, por lo tanto, entrar en el poder legislativo de la mejor manera posible. Puede ser el Senado, puede ser varios diputados, y, bueno, en última instancia, un diputado. Salle afirmó que no hará alianzas institucionales con ningún partido y sostuvo que la campaña mantendrá sus acentos anti-corrupción, anti-agenda 2030 y defensa de los valores tradicionales, como la familia. ¿Familia constituida tradicionalmente? Familia constitucional. La familia constitucional es una familia heterosexual. Las leyes de ideología de género que trajo fundamentalmente el Frente Amplio, financiado por la Open Society Foundation, del terrorista financiero George Soros, es una ideología confesadamente destructiva de la familia heterosexual, que es la que consagra nuestra Constitución de la República. ¿Por qué? Porque es la familia que tiene la capacidad natural de procrear. Y vamos a hablar de desempleo. Cayó medio punto porcentual respecto al mes de abril y se ubicó en 8,5% a nivel nacional, según informó el Instituto Nacional de Estadística. La cifra equivale a 160.000 personas desocupadas a nivel país. Además, la tasa de empleo que mide el porcentaje de personas ocupadas subió dos décimas respecto al mes anterior y se ubicó en 58,5%. Esto quiere decir que en el quinto mes del año hubo algo más de 1.176.000 personas con trabajo. Por último, la tasa de actividad que mide a la población ocupada y a la que busca trabajo cayó dos décimas con respecto al mes previo y se situó en 63,9%. Y vamos a otros temas. La justicia hizo lugar al pedido de la defensa de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol, que murió en el Estadio Campeón del Siglo en 2023 y ordenó recabar más pruebas. Según la defensa y familiares, Suárez murió a manos de la policía tras quedar atravesado por las rejas de una de las tribunas y señalan omisiones e irregularidades en el proceso de investigación. La última actividad investigativa de la que teníamos registro era el 23 de mayo de 2023. Nosotros el 4 de abril, el 12 de abril y el 14 de mayo habíamos solicitado distintas medidas de prueba. Habíamos presentado 5 testigos diligenciados. Básicamente la resolución judicial dice que la situación es insostenible, que el fiscal tiene que investigar, lo íntimo a diligenciar todos y cada uno de los medios de prueba que nosotros propusimos y hacerlo en un plazo máximo de 4 meses. ¿Cuáles son esas pruebas que ustedes pidieron de diligencia? Esas pruebas son, en primer lugar, la incorporación de la ratificación fiscal de 5 testigos claves que todos convergen en señalar que lo que han dicho hasta ahora los oficiales de la Guardia Republicana involucrados no es así. En principio problematizan abiertamente con cada una de las afirmaciones de los oficiales de la Guardia Republicana. En español, donde uno dice ayudan, nuestros testigos dicen lo estaban ahorcando. Entonces hay una diferencia brutal. En segundo lugar, plano de cámaras del campeón del siglo, solicitarlo a través de Peñarol, lista de funcionarios de la empresa de seguridad privada e identificar si un funcionario de la empresa de seguridad privada portaba arnés. Peñarol va a ser intimado a través de la Fiscalía General de la Nación en virtud de esta sentencia judicial. Y también nosotros denunciamos algunas omisiones en la carpeta investigativa que nos preocupaban. En primer lugar, no se encontraba incorporado el anexo fotográfico de la autopsia. La jueza también ordenó a que se incorpore. En segundo lugar, la cadena de custodia de las cámaras de la Guardia Republicana indicaba siete archivos. Solo hay seis. De esos seis archivos no se ve prácticamente nada. Y seguimos en temas judiciales porque la justicia justamente dispuso el sobreseguimiento de Dante Mareco Moreno, acusado por error de un delito de incitación a la violencia por la fiscal de menores Mirna Busic. La fiscal se bajó en un informe de inteligencia del Ministerio del Interior para formalizar la investigación contra el joven, a quien confundió con el Dante del Cerrito, quien incitó a pelear por redes sociales que luego se trasladaron al nuevo centro shopping con la banda del Chepe. La defensa de Dante Mareco había apelado en la resolución de la fiscal a sabiendas de que el joven de Santa Catalina era inocente. La fiscal, sin diligenciar pruebas ni tomarle testimonio al joven, formalizó la investigación y ahora el joven fue sobreseguido por la justicia. Se creó el Laboratorio de Investigación Internacional, Instituto Franco Uruguayo de Matemáticas y sus interacciones. El convenio se hizo posible por la firma del Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, el PEDESIVA, la Embajada de Francia y el Centro de Investigación de Francia. Es un acuerdo que firmamos con el CNRS, que para decirlo de una manera uruguaya es como la ANI de Francia, pero ocurre que es uno de los centros de financiamiento de la investigación científica más célebres del mundo y más respetados del mundo. Y se está instalando un laboratorio de cooperación entre matemáticos uruguayos y matemáticos franceses, de los cuales hay muy pocos en el mundo. Es una red que en todo el mundo hay 13. En América Latina este es el tercero, hasta ahora había uno en Santiago de Chile y uno en Río de Janeiro, ahora nos incorporamos a esta red. El laboratorio financiará viajes y costos de estadía de estudiantes de doctorado en matemática mediante un fondo especial que aprobó el Parlamento Uruguayo. El proyecto también cuenta con fondos del Estado francés. El que Francia se haya interesado en este acuerdo significa un reconocimiento a la excelencia, a la calidad de los matemáticos uruguayos. Y de hecho, me importa decirlo, este acuerdo se le ha dado la mayor importancia política tanto en Francia como en Uruguay, al punto de que la concreción de este acuerdo estuvo en la agenda de conversaciones entre el presidente de la calle Pou y el presidente Macron cuando hubo una visita oficial de nuestro presidente a Francia el año pasado. El Ministerio de Salud Pública intimó en un plazo de 10 días al CASMO que será intervenido si no resuelve sus problemas financieros. Según publica hoy el Semarario Búsqueda, el Ministerio de Salud aprobó esta resolución en la que intima a CASMO a demostrar que pudo subsanar la situación de desequilibrio económico-financiero que enfrenta. Si no lo logra en un plazo de 10 días, corre riesgo de intervención u otras consecuencias que disponga la normativa, dice la ordenanza firmada por la ministra Karina Rando. La situación del centro asistencial ha empeorado en forma sostenida y lo expone a no poder cumplir con las obligaciones con sus proveedores, lo que implicaría además un riesgo asistencial alto, según dice la ordenanza del Ministerio. Mandata que en un plazo de 10 días solucione la situación de desequilibrio económico-financiero. El documento tiene fecha de este martes 2 y señala que las dos veedoras del CASMO elaboraron informes sobre el pedido de la mutualista de acceder a un nuevo fideicomiso financiado con el Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. El CASMO emitió un comunicado en respuesta a esta ordenanza del Ministerio de Salud Pública que ya vamos a dar a conocer. Pero mientras vamos a otros temas, porque el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el Ministro de Vivienda, Raúl Lozano, participaron en la entrega de la vivienda a un policía adquirida tras un convenio entre ambas instituciones. En el caso del Ministro de Vivienda, destacó que el convenio permite comprar viviendas usadas para dar soluciones habitacionales a efectivos policiales. Una de las características que tiene el Plan Avanzar y que lo permite el Plan Avanzar es justamente la compra de vivienda usada. Es así que hay un monto específico en el cual las personas que acceden al programa pueden comprar y elegir ellos mismos su propia vivienda dentro de ese monto. Es decir, que es este el caso de esta familia que, como ustedes saben, vivía en un asentamiento. Es decir, creemos que para todo el mundo vivir en un asentamiento no es lo que nosotros queremos para nuestra sociedad. Nosotros queremos cambiar esa realidad y lo estamos cambiando poco a poco. Somos conscientes de que no lo vamos a lograr en este periodo de gobierno. Tendrá que seguir en el próximo periodo de gobierno. Pero sí hemos cambiado la realidad de muchísimas miles de familias que hoy están viviendo en sus propias viviendas dignas y lindas, como son estos casos. Por lo cual, viviendas nuevas en algunos casos y también viviendas usadas, como es en este caso. En medio de noticias habló con el policía beneficiario de esta vivienda y reconoció el esfuerzo que sin este convenio no podría tener una casa propia. Sinceramente, siendo tan joven que tengamos la oportunidad de tener una casita propia, es un verdadero sueño. Leonardo, ¿hace cuánto vivías en Marconi y hace cuánto buscabas justamente cambiar, porque estabas en un asentamiento, tener tu propia casa? Hace 27 años y la idea era comprar un terreno, pero nunca tuvimos la posibilidad de acceder al mismo, así que está. Ahora tenemos la casita. ¿Cómo era tu situación viviendo en esa zona? Y era el sentamiento, era complicado. Era bastante complicado. ¿Complicado porque sos policía? Sí, exacto. ¿Hoy con quién te mudas? Con mi señora y mi hija, y el que viene en camino. Ah, bien. ¿Cómo es la casa? Contanos un poco. ¿Qué es lo que más te gustó? La verdad que el tema de la locomoción, tiene los comercios cerca, está completa, tiene los dos dormitorios, entrada para el auto, perrillerito, está completa, la verdad. ¿Habías hecho los requisitos que te pidieron? ¿Cómo fue la solicitud de la vivienda? Bueno, se hizo un censo en el 2021 del tema de asentamiento y está cumpliendo todos los requisitos, así que me otorgaron la vivienda. Y un pasajero del vuelo de Europa que tuvo que aterrizar de emergencia en Brasil, con destino final Montevideo, contó a MBD Noticias que hay un pasajero fallecido, pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó que de momento no le consta que eso haya ocurrido. El martes arribó, como dijimos, la mayoría del pasaje que tenía como destino Uruguay, pero quedan al menos tres uruguayos internados en Brasil a la espera de ser intervenidos dada la entidad de sus lesiones. Esto fue confirmado para MBD Noticias. Se empezó a mover, pero muy fuertemente, un movimiento que yo me ha tocado varias veces que el avión y el capitán te avisa de que estamos en turbulencia, pero esta fue tremenda, 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 tremenda. Y que fueron nada más que poner tres, cuatro minutos, que es como que dicen que el avión cae al vacío y rebota. Eso fue lo que pasó. Fueron dos o tres minutos y después la incertidumbre hasta que te rices. Porque nosotros podíamos ver los daños adentro que tenía el avión, pero no sabíamos, por ejemplo, cómo quedaron las alas, cómo quedaba el tren de aterrizaje, no sabíamos nada. Y el capitán, que de mi punto de vista era el que tendría que dar más tranquilidad, tuvo 10, 15 minutos sin hablar. Rafael dijo que fueron muchos los pasajeros heridos, incluso uno de ellos a causa del impacto quedó atrapado en el compartimento de equipaje y debió ser rescatado. El saldo, lamentablemente, hay un muerto, un muchacho que fue el primero que lo sacaron cuando llegamos a Natal, y creo que ha sido alguna complicación cardíaca. Lo sacaron en una silla rueda, le habían hecho una fibrilación antes, o sea que no entiendo un problema en el corazón. Bueno, ese muchacho falleció, lamentablemente. Después de Natal quedaron tres que están para operarlos por problemas cervicales, de todo un poco de eso. Y después hay un montón de gente que se lastimó, pero siguió. No hubo nadie en Natal de Aerolíneas que se haga cargo, eso sí tiene razón. O sea, nosotros tuvimos a Natal, vino un grupo de brasileros y nos atendió perfectamente, nos dijeron que nos dieron de comer, consiguieron los bus, todo pagado por la aerolínea, nos llevaron de Natal a Recife, nos llevaron a un hotel, nos dieron de cenar y después fuimos al avión. Todo eso lo dice la compañía. No había ninguno de ellos. Y justamente por este tema, dada la mala gestión de la compañía, como dicen, un grupo de pasajeros decidió iniciar una demanda a Europa. Según publicó Montevideo Portal y pudo confirmar MD Noticias, la demanda sería en reclamos por lo que consideran una mala gestión posterior al accidente, durante la cual faltaron comunicaciones oficiales para el pasaje completo. Vamos a otros temas, porque el Banco Heritage en Uruguay fue denunciado a otra justicia por estafa y lavado de activos en el marco de operaciones que involucran a clientela argentina y también a intermediarios locales. El fiscal Enrique Rodríguez le dijo a MD Noticias que luego de la feria judicial comenzará la investigación. El diario La Nación de Argentina publicó una investigación del periodista Hugo Alconada Mon que detalla operaciones de corrupción y posible lavado de activos en una operativa que vincula al Banco Heritage con clientes argentinos. Según este artículo, entre 2009 y 2017, una exgerenta de este banco, Elena Nazarenco, gestionaba sumas importantes de más de 50 argentinos que, si bien ellos depositaban, no se encontraban realmente en el banco. Una vez que este esquema fue develado, la exgerenta fue desvinculada y acusada de estafa. Sin embargo, un balijero, como se llama a quienes trasladan dinero de un país a otro de manera ilegal, de nombre Diego Lenguas, confesó su trabajo con la exgerenta y, luego de ser denunciado, acusó al Banco Heritage y al Banco Central del Uruguay. Dijo a La Nación, mediante su abogado, que el banco montó una estructura de procedimientos reservados de tipo clandestina, violando todas las normas vigentes para asegurar el anonimato de sus clientes. En este caso, la justicia uruguaya procesó a la exgerenta Nazarenco por estafa y falsificación de documentos privados y sobreselló al balijero Lenguas, que luego demandó al Banco Heritage por 600.000 dólares por daño moral. Ahora, el fiscal de delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez, dijo a MB Noticias que, luego de la feria judicial, comenzará con la investigación de una nueva denuncia, esta vez de un excliente argentino, que, según La Nación, perdió 1,7 millones de dólares. Este ciudadano argentino contrató al mismo abogado que Lenguas para realizar la denuncia y acusa al Banco Heritage de complicidad con Nazarenco en la estafa y el lavado de activos. Según el periodista Alconada Mon, el BCU recibió y contestó al menos seis oficios judiciales y por lo menos dos de sus abogados y dos contadores participaron en audiencias en que clientes contaron cómo eran las maniobras desarrolladas en Buenos Aires y Montevideo, por lo que tiene conocimiento pleno de la operativa. Se espera que este mediodía se le verá a una de las ciudadanas uruguayas detenidas de hace tres meses en Bolivia luego de ser detenida por portar siete gramos de marihuana. La defensa de las mujeres pide que se aplique la ley de residencia por ser extranjera si de esa manera la hija también pueda salir de la cárcel mediante la expulsión del país. Si bien el embajador de Uruguay en Bolivia, Fernando Omar, ha visitado a las mujeres, el poco avance de la causa llevó a la familia y amigos a redactar una carta con un pedido humanitario que enviaron al gobierno uruguayo. La ambicía sostiene que estar preso siendo inocente es una de las peores pesadillas que una persona pueda soportar. Si a eso le sumamos que es en un país extranjero, sin redes de contención afectiva, sin visitas que acompañen, sin comprender la idiosincrasia ni conocer las leyes, las instituciones, las dinámicas culturales, es aterrador. En otro pasaje, la ambicía dice que necesitamos que el gobierno uruguayo dé un paso más y logre traer de regreso a casa a Silvia y a Virginia. No sabemos cuánto tiempo más podrán soportar las condiciones de encierro y la salud de ambas se deteriora día tras día, culmina la carta. Así que bueno, al mediodía se podrá tener novedades de por lo menos la madre de Virginia sea liberada. Vamos a otros temas. Los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti coincidieron en un foro organizado por ALADI, Foro de Integración Solidaridad Regional, y coincidieron en que reclamaron voluntad política a los dirigentes de América Latina para, bueno, impulsar mecanismos de integración regional. Esto es en un evento que también participó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. No queríamos correr el riesgo de que una llamita que se había incendido se comenzara a parar. Y los sueños de integración de todos estos años, bajar a tierra, reunirnos de sentido común, plantearnos cosas posibles, que los pueblos puedan plantear. Y una de ellas, no fundar nuevas cosas, utilizar las que existen, que muchas de las cuales ni siquiera precisan plata, precisan voluntad política. Tener brigada de cuerpos de bomberos pronta para que viajen de apuro cuando un país tiene un desastre, es totalmente posible y necesario para socorrer en tiempos de cambio climático. Y pedirle dos cosas a los gobiernos de nuestra América. Apóyense en estas instituciones que existen, que son reales, que están ahí como olvidadas. Que hagan el trabajo de campo, que presenten propuestas, las decisiones las tomarán como corresponde los poderes ejecutivos. Desgraciadamente el Narcosur depende de la capacidad y flexibilidad de los gobiernos para entender. Fundamentalmente, hoy, el desafío es que Brasil y Argentina se entiendan, como fue ayer. Entonces, es fundamental que cada uno asuma que el proceso de integración y que lo que hemos estado hablando ahora no puede estar contaminado de ideologizaciones artificiales que terminan mostrando realidades que están más allá de la ideología. Ahora hacemos una brevísima pausa a la vuelta de la misma. Vamos a tener temas internacionales pero también entrevista central con Verónica Villagra de Mundo Afro. No se vayan, los esperamos. Julio es el mes de la afrodescendencia y para hablar de este contexto de este mes de qué se conmemora y cuáles son las actividades estamos recibiendo con muchísimo gusto a Verónica Villagra presidenta de las organizaciones en Mundo Afro. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación Pilar y como siempre TV Ciudad aproximándose a estas necesidades de los colectivos. ¿Un mes importante? Sí, fue un mes muy importante en la medida que fue perdiendo contextualidad. Cuando se crea el mes de los afro-uruguayos de los afrodescendientes fue en el marco del MIDE con una política pública con una idea de visibilidad de marcar y de dejarlo instalado. Indudablemente quedó instalado desde el punto de vista de la institucionalidad pero se fue vaciando de contenido. ¿Y eso en qué sentido o en qué lo ven? Y en tanto actividades en tanto participaciones organizaciones Mundo Afro va a tener una participación colateral en todos estos eventos. Si bien vamos a estar porque es de orden que estemos no es un rol protocónico como el que nosotros ya tuvimos. ¿Hay un desplazamiento digamos de la sociedad civil en este tipo de eventos? Hay una falta de interés del Estado en los eventos. ¿Y eso del Estado a nivel nacional o a nivel de los departamentos? Nosotros elegimos participar en dos instancias una en Florida en el marco de la coalición de ciudades contra el racismo en eso de las alianzas que intentamos establecer con las alcaldías y municipios que se va a desarrollar alrededor del 20 y otra en salto en esa misma línea para darle contenido a los eventismos digo porque el evento per se tal vez no es tan importante si no lo atas o vinculas con una política. Claro. Verónica, yo te quería preguntar porque cuando se estableció el mes de la afrodescendencia era con el compromiso o renovar el compromiso para la erradicación del racismo promover la cultura afro la equidad racial la participación ciudadana entre otras cosas ¿en qué debe se está ahora? ¿o estamos como Uruguay? Y bueno muchos en términos todo eso tenía como objetivo de algún modo mitigar algunos otros flagelos que tenían que ver con el racismo que tenían que ver con la falta de empleo diferentes aspectos que bueno que los teníamos sobre la mesa y que los seguimos teniendo sobre la mesa y que no no están tocados estás por las calles y ves una cantidad de gurises afro en situación de calle eso nos pasa a todos y a todas en el acá yo creo que no se ha instalado una política o por lo menos tuvimos la intención de instalar una política en otros gobiernos en estos últimos cinco años no se actúa en consecuencia y bueno nos remitimos a esto los niveles de pobreza de desempleo de situación de calle que aumentan y que involucionamos se ha involucionado por ejemplo en el cumplimiento de la cuota laboral en el ingreso al Estado ¿qué datos tienen ustedes en eso? Si bien no tuvimos los mejores indicadores nunca porque no se llegaron es decir la incidencia por ejemplo de la cuota era interesante en este momento es de un 0.36 es nada el ingreso por la cuota el ingreso por la cuota que es de 2% o 4% 8% 8% más lejos mucho aún mucho peor y un estimado que no tenemos datos sensales pero entre el proceso migrante afro los que estamos y en la medida que la familia afro se reproduce mucho más que las demás familias estimamos un 12% de población entonces cada vez estamos como un poco más lejos de los objetivos alcanzados y yo te pregunto también ¿por qué se está más lejos? ¿se está dificultando más el ingreso a la educación al trabajo como estabas diciendo o falta una aceptación un reconocimiento de la importancia de abrir puertas y de ponerlos en otro lugar? Mirá ya ni siquiera te hablo de equidad racial te hablo de equidad social para tener una sociedad más o menos armonizada los distintos focos tienen que estar contenidos y es precisamente lo que no pasa el panorama no es el más halagüeño al contrario creo que venimos cada vez remando un poco más y con mayores dificultades pero haciendo integrándonos desde la resistencia hay que seguir esto es como un objetivo claro de algunos y algunas ahora que hablas de resistencia hace un tiempo leí un artículo de la importancia de las mujeres afro sobre todo en llevar adelante la resistencia ¿tienen ustedes la misma visión con respecto a eso de pelear de resistir de imponer el tema sobre la mesa? hay un contenido histórico que le hace a la incidencia de las mujeres en la familia negra la familia negra es matriarcal y bueno y lo subimos por ahí y en esto del salir del haber mantenido hijos, padres y etcétera en el periodo esclavista porque las mujeres teníamos el recurso de ser mujeres entonces eso facilitaba eso se ha mantenido y sí indudablemente somos muy visibles de hecho que soy feminista no hay ni que decirlo pero de hecho marcamos como una impronta muy particular yo funciono en una organización mixta y funciono muy bien en una organización mixta y me parece que la pelea sea con el otro más allá de que existen colectivos de mujeres afro que tienen otro tipo de incidencia movilizan otros aspectos pero yo creo que se construye colectivamente con todos y todas y hubo un avance quizás porque cuando la inmujeres estuvo ocupada por una afrodescendiente como es el caso de Beatriz Ramírez hubieron varias estuvo Beatriz Ramírez estuvo Alicia Esquivel y la última que estuvo fue Adriana Martínez y ese es un espacio de política pública instalado en la institución que se perdió fue el primer espacio que se perdió el nuevo gobierno se inició el primero de marzo del 20 y en abril del 20 el Instituto de las Mujeres Afro ya no estaba hay un observatorio sobre racismo y xenofobia ¿cómo está funcionando? es relativamente reciente pero lamentablemente también recientes han habido casos de racismo de gritos que bueno dicen bueno son normales pero que molestan y denotan un racismo atrás ¿no? nosotros tenemos un observatorio que fue la herramienta que encontramos para funcionar en este periodo en estos cinco años el observatorio trabajan la compañera Luisa Casalete el compañero Oscar Rorra la Universidad de la República Nicolás y nos vinculamos con Mónica Blasa digo ese lado como más académico que tiene que ver con otras miradas pero que construyen le hacen y desde el observatorio hemos tenido respuestas respuestas nefastas porque cuando hemos hecho consultas en las intendencias del país u organismos del Estado que es un poco los mecanismos que se usan las devoluciones son nefastas ¿las devoluciones de los funcionarios o porque las devoluciones de los resultados los resultados los resultados es decir algunos se llaman a silencio pero como por algunas leyes tú tenés la posibilidad de exigir la respuesta este pero bueno los resultados dejan muchísimo que desear porque además hay organismos que ni siquiera saben que existe la variable claro ya tenemos que me preguntaste algo más y me me bandían no era sobre cómo había funcionado el observatorio ya tenemos que ir cerrando pero quería que repasar alguna de las actividades principales que tienen para este mes que seguramente para poder tener también nosotros el tema y poder invitar a la población a participar a partir de hoy es la inauguración de la espomacamba mediodía en el atrio de la intendencia donde canta un tenor afro Miguel Miguel ya me va a salir el apecido que además es un militante de la organización que ha trabajado denomadamente con nosotros en nuestro último tiempo y que bueno le decíamos lo mejor no voy a poder estar este es de las 12 hasta las 16 por tres días luego va a haber alguna exposición en el hijo de artística Miguel Ángel Menchaca gracias me avisa me avisa este va a haber alguna exposición en el hijo y bueno y esas actividades que te decía donde nosotros vamos a participar más activamente que son en el interior del país tiene la expectativa de crecer en representación parlamentaria como etnia en a nivel político claro que sí mucho compromiso muchas gracias a vos nosotros ahora seguimos con otros temas porque vamos a tomar contacto desde exteriores con nuestra compañera Juliana Perdomo Juliana bienvenida buenos días gracias gracias Pilar muy buenos días para todos vinimos al encuentro de la mesa de panificadoras industriales porque está en conflicto y se está afectando la producción y distribución a nivel país de los productos a la hora 11 va a haber una concentración frente al hipódromo de Maroñas en Friopal y estamos con el presidente de la mesa coordinadora Luis Echeverría muchas gracias por estos minutos bueno ustedes se están denunciando que se está violando por parte de la empresa los convenios desde cuando se está dando esta situación buenos días si esta situación se está dando hace unos meses atrás en donde empezó se han dado todos los pasos que indica el convenio colectivo de la prevención de preconflicto al no llegar a acuerdo es que se toma esta decisión de conflicto y tomar medidas como han venido siendo las negociaciones hasta el momento bueno las negociaciones hasta el momento han venido siendo muy duras como siempre este frío pan e incumpliendo el convenio colectivo ese es el problema verdad y haciendo cambios en los criterios del mismo unilateralmente que perjudican a la clase trabajadora puntualmente estas medidas que clase de productos pueden afectar y a partir desde hoy y hasta cuando si en realidad ya se está afectando nosotros en el marco del paro general parcial del día jueves 27 pasado del PICNT nosotros paramos 24 horas a partir de ahí empezamos una serie de medidas que si no hay avances en las negociaciones se pueden agudizar los sectores que afectan son las panificadoras industriales las panaderías artesanales donde tenemos afiliados del SUOPA y los puntos de venta en todo el país ¿Qué se ha dicho por parte del Ministerio de Trabajo que ustedes han pedido que se intervenga? Sí nosotros la semana pasada tuvimos una charla con el Director Nacional de Trabajo Federico de Grevere en cual nosotros le transmitimos la preocupación del sector porque recién comenzaba el conflicto y ahí era posible hacer alguna negociación si se llamaba a la empresa porque sabemos que después el conflicto se agudiza se ralicadiza y es más difícil salir de la misma el Director Nacional habló con la empresa pero para sorpresa nuestra se fueron para Miami por lo cual eso complica más la situación Luis hoy habrá una concentración ¿cuál es la idea? ¿visibilizar el conflicto? ¿se va a plegar el PINCHNT también? La idea es visibilizar el conflicto hacer que la empresa entienda de que no puede cambiar los criterios unilateralmente del convenio colectivo y obviamente exigirle a la Dirección Nacional de Trabajo que intime a la empresa a que cambie de actitud y cumpla con el convenio colectivo ¿verdad? Muchísimas gracias No, por favor gracias a ustedes Bueno, Pilar así está la situación por parte de la mesa coordinadora del PAN con la empresa Frío Pan nosotros vamos a seguir trabajando en el tema les reitero a las 11 habrá una concentración en la empresa así que seguramente para el mediodía tendremos más novedades Bien, muchísimas gracias estaremos atentos Juliana y ahora vamos a otros temas porque la Intendencia de Montevideo presentó una iniciativa para regularizar vehículos hasta el 30 de agosto esto será a través de un WhatsApp que les voy a decir 099-019-500 para agendarse en línea realizar convenios en hasta 36 cuotas con tarjeta de crédito se podrán obtener descuentos de hasta 30% en el pago de infracciones de tránsito antes de que la comuna comience la fiscalización Las facilidades que hay son los convenios hasta en 36 cuotas que se verán agendar hasta el 31 de agosto para poder ampararse en este plan de regularización y también tenemos otra facilidad que me parece que es importante saber que la ciudadanía una vez que cometió una infracción de tránsito tiene una vez verificada y verificada tiene 30 días para el pago con un descuento del 30% sobre la multa las multas que no están contempladas en este beneficio son las más graves conducir sin libreta de tránsito conducir con consumo de alcohol y drogas o exceso de velocidad esas no tienen el pronto pago el descuento del pronto pago una vez verificada este plan que estamos proponiendo de regularización es hasta el 31 de agosto de 2024 después para agendar si venía a regularizar después de esa fecha ya la intendencia vamos a proceder a lo que es la fiscalización efectiva hacer un relevamiento de todos los vehículos que mantienen infracciones incidencias que requieren ser vistas y atendidas porque Brasil empató uno a uno en California con Colombia en la última fecha del grupo D de la Copa América y con este resultado quedó segundo en el grupo y será rival de Uruguay el próximo sábado a las 22 horas por los cuartos de final mientras que Colombia se enfrentará a Panamá el segundo del grupo de los elestes en cuartos de final Colombia extender su racha a 26 partidos sin perder iniciaba de esta gran manera con el remate potente luego Rafinha golazo nada que hacer Camilo Vargas gran cobro de Rafinha era el 1-0 para la verde amarela la toca Vargas pero no puede evitar que esa pelota se vaya al fondo luego James Rodríguez con el centro este gol de Davidson Sánchez quedará para la polémica para algunos dicen que sí existe el fuera de lugar para otros no acá el que se ve más adelantado es Córdoba luego la imagen que nos mostraron es el pie izquierdo de de David y luego llegaría esta jugada también controversial Vinicius en el mano a mano contra Dani Muñoz que lo cruza lo baja al brasileño para mí es penal continúa con el gol de Colombia más adelante puntea James Córdoba que extiende entre tres parecía que la pelota no llegaba para Muñoz pero Muñoz define de gran manera su segundo gol de esta Copa América se empataba el marcador que define de gran manera muy bien los dos arqueros Alison Becker y Camilo Vargas final 1 a 1 entre Brasil y Colombia el presidente de Argentina Javier Milei volvió a calificar de fraude el intento de golpe de estado en Bolivia y cargó una vez más directamente esta vez contra su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y tildó de idiotas exaltadores a sus adversarios políticos en un duro mensaje a través de las redes sociales el presidente argentino Javier Milei comenzó haciendo referencia a un perfecto dinosaurio idiota a quien no identificó y de quien dijo se come la curva en el caso Bolivia ya que dijo se conoce el fraude montado en ese país y el perfecto idiota en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista aceleró el mandatario luego que el sábado pasado el expresidente Alberto Fernández considerara lamentable que el gobierno libertario no hubiese repudiado oficialmente el levantamiento militar ocurrido en Bolivia por otro lado Milei también cargó una vez más contra el presidente brasileño y dijo que luego de las agresiones de Lula en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral la más sucia de la historia se queja porque le respondo con verdad ha estado preso por corrupto y es comunista escribió el mandatario argentino el líder de la izquierda brasileña exigió la semana pasada disculpas a Milei pero lejos de retractarse el presidente argentino lo tildó de zurdito con el ego inflado previo a su anuncio de que no asistirá a la cumbre del Mercosur en Paraguay el presidente argentino confirmó además su presencia en la conferencia de acción política conservadora que se llevará a cabo en Camboriú Brasil el próximo fin de semana en un encuentro que ha sido definido como el mayor evento conservador del mundo y donde se encontrará con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro donde quedaron los modales diplomáticos hasta aquí llegamos con esta primera edición de MD Noticias que hay ahora en compañía de Ciudad Viva la actualización informativa será a las 13 a las 18 55 nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad pasen ustedes muy bien buenas jornadas de TV Ciudad